Hay territorios de Bogotá en los cuales esta tendencia general a la mejoría en seguridad no se da. Son territorios en los cuales persiste un alto número de conflictos, una frecuencia muy alta de delitos, y de todas maneras, lo más grave de todo, muchos más homicidios que en el resto de la ciudad. Y lamentablemente para nosotros, uno de esos territorios es el del Rincón en Suba. Entonces, por esa razón, nos vemos obligados a pensar en darle un tratamiento distinto y diferencial a una problemática que muestra ser distinta a la del resto de la ciudad, que es la del territorio del Rincón. Y ese tratamiento diferenciado lo hemos llamado el programa Territorios de Vida y Paz. El propósito es que estos barrios, con una intervención fuerte del Distrito del Estado y con un grado de organización mayor de la comunidad, en pocos meses deben de ser territorios conflicto y se vuelvan territorios modelo para conseguir que nuestra gente quiera vivir en el Rincón, se sienta agradada de vivir aquí en el Rincón y, sobre todo, que se sienta tranquila. Va a involucrar, por lo menos, y aspiramos a que cada manzana, cada cuadra del Rincón esté vinculada directamente a uno de estos programas. Tienen que ver con, primero, la recuperación de las vías. El Rincón va a tener, al igual que Lisboa, una intervención privilegiada en vías, es decir, superior a la del resto de Suba. ¿Por qué? Porque tiene una problemática más compleja, más fuerte que la del resto de Suba. Eso es lo que se llama un acto de discriminación positiva. Cuando se encuentra en una situación de desigualdad, entonces se requieren acciones desiguales, pero positivamente, no para discriminar. Vamos a hacer una intervención muy fuerte en relación con el uso del tiempo libre por parte de los jóvenes. Es el problema hacia el futuro más serio que la ciudad tiene y que el país tiene. Una juventud que sale del colegio cuando tiene el colegio y no haya algo útil y algo agradable y algo progresivo que hacer. Entonces, nuestra política es vamos a ocuparnos de proveerle a los jóvenes de este territorio ocupaciones gratas, ocupaciones esperanzadoras en el tiempo libre. Igual están los proyectos de salud que son distritales, pero que van a intensificarse aquí en el rincón. El proyecto de salud a su hogar, el proyecto de salud preventiva, el proyecto de salud al colegio. Igualmente, vamos a desarrollar aquí en Suba, en el rincón, la fase primera del proyecto que se llama Bogotá Basura Cero. Bogotá Basura Cero. Que es un proyecto que está orientado a que algún día nosotros podamos cerrar esa ignominia para los habitantes del sur que se llama Relleno Doña Juana. También tenemos como propósito mejorar en el territorio los medios con los cuales se dota a la policía. Porque, claro, aquí hay una mayor conflictividad que, claro, no se resuelve solo con policía, pero tampoco podemos prescindir de una policía deficiente, suficiente, honesta, que sea capaz de reaccionar rápidamente. Aquí hay también en curso un proyecto específico de nuevo modelo de seguridad policial. Y desde luego, todo, todo tiene como fundamento la organización de la comunidad. Si la gente no conoce el proyecto, no se organiza para hacer parte de él, el proyecto fracasa. Proyecto de territorios de vida y paz. Y nosotros vamos a encargarnos de que aquí haya un observatorio para que cada vecino sepa cada semana cuántos homicidios hubo, cuántas lesiones personales, cuántos atracos, etcétera. Para que nosotros mismos verifiquemos si el proyecto está teniendo resultado o no sirve y lo cambiamos. Claro, vamos a desarrollar también no tanto taller y tanta cosa de capacitación, pero sí un proceso de formación política. porque uno como ciudadano está mejor dotado para la vida si conoce la información sobre el Estado, sobre los problemas y sobre las soluciones que se proponen. Entonces puede tomar decisiones reales y no se deja cuentear cuando está informado. Este es, en síntesis, el proyecto territorios de vida y paz para que así como hoy, fíjense que hoy es un día para mí muy emocionante porque esta calle hace un año la caminamos con Petro en la campaña y siempre la gente nos decía esperamos que no sea la última vez que vengan aquí esperamos que cuando estén en el gobierno regresen pues aquí estamos. y estamos desde luego gracias al apoyo y al trabajo de ustedes. Un abrazo para todos dentro de dos o tres años nos veremos aquí con seguridad ya miles de personas a celebrar el éxito de este programa. Muchas gracias.